que nos va guiando, que nos da la vida nueva. Vamos a encender esa velita del sitio y a ustedes, padrinos, les voy a pedir que lleven la lucecita a los demás padrinos. Por eso usted va y enciende la lucecita de los otros padrinos. Cada uno de su pina va y enciende las velitas de los demás padrinos y cada padrino va pasando la lucecita a otro que esté ahí sentido. Este texto es un texto muy bonito, misionero. Todos los baptizados, confirmados, tendríamos que ser misioneros, llevar la palabra de Dios, llevar la luz de Dios a los demás. Y eso, es un texto muy bonito, dondequiera que estuviéramos los cristianos. Vaya padrinos, por favor, a encender velitas. Vaya a encender velitas de los demás padrinos. Las tres que llamé, ayuden a encender velitas para que todos tengan su velita y su bien. Y padrinos, padrinos, a esa velita significa tu fe, tu esperanza y tu amor. Ustedes también son bautizados, confirmados, y muchos de ustedes ya se casaron, se han confesado muchas veces y han convocado también muchas veces. Y esa fe que tú tienes es la que le vas a participar al recado ahorita que le entregues esa velita, tu fe, tu testimonio, les motivó a tu hartado, no es nada, para decir, yo quiero que ella sea mi madrina o que ella sea mi padrina. Entonces, ustedes también son testigos de esa luz. Y esa luz, les digo, representa la fe, la esperanza y el amor que Dios nos ha sembrado también en el corazón desde el día de nuestro rompismo. Y que a lo largo de los años le hemos ido cultivando y fortificando. Vamos a esperar que las padrinas misioneras que fueron a llevar esa luz, fíjense, cuando encontramos una persona buena, es como si fuera una luz para nosotros. El abuelito, la abuelita, las personas bondadosas, con sus palabras, pero sobre todo con sus obras, son una luz para nosotros. Ahora, pónganse de piel los que se bajen con filmar y voltear a ver a su padrino, a su madrita, y la padrita también voltear a ver a su haidado. Voltear a vernos. Y díganme esto a los padrinos. Y los padrinos, díganme, recibe la luz de Cristo que iluminará tu vida hasta que un día llegues a la vida eterna. Conserva la siembra encendida en tu corazón y compártela con todas las personas que encontrarás en tu camino. Y regálale esa velita y volviendo a todos hacia el frente, volviendo hacia el frente y nos volvemos todos de pie. Y ahora, vamos a renovar nuestros compromisos partizales antes de recibir la atristación. Vamos a renovar y vamos a decir a Dios que renunciamos al mal, que no queremos nada con el enemigo y que queremos todo con Dios. Queremos ser siempre hijos de la luz. Por eso les pregunto, queridos hermanos, hermanos y hermanos, ¿renuncian ustedes a Satanás a todas sus obras y seducciones? Sí. ¿Renuncian ustedes a la mentira, al egoísmo, al odio, al rencor, a hacer daño a los demás y a dañar a las cosas de los demás? ¿Renuncian a eso? Sí. Y ahora también les pregunto, ¿cree en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Cree en su Hijo Jesucristo que nació de la Virgen María, vivió pobre, murió en una cruz para salvarnos, resucitó al tercer día, subió a la derecha del Padre y de dónde vendrá con gloria para juzgar a muros y muertos? Sí. Sí. ¿Cree en el Espíritu Santo que es Señor y la ordenidad y que hoy de manera muy especial va a ser transmitido a ustedes como lo fue el día de Pentecostés a los apóstoles? Sí. 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 ¿Cree en la Iglesia que es la gran familia de los hijos de Dios de la cual todos nosotros formamos parte y que es una, santa, católica y apostólica? Sí. ¿Cree en la resurrección de los muertos en la vida del mundo futuro, en el perdón de los pecados y en la comunión de los santos? Sí. Sí. Hermanos, hermanas, esta es nuestra fe y es la fe de la Iglesia que debemos de manifestar a los demás con nuestras buenas palabras, pero sobre todo con nuestras buenas obras. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y ahora vamos a escuchar qué significa la imposición de manos que yo voy a hacer como mismo sobre ustedes que se van a confirmar. El día del Pentecostés, los apóstoles recibieron una presencia muy especial del Espíritu Santo. Los obispos, que somos sucesores de los apóstoles, transmitimos desde entonces el Espíritu Santo como un don personal por medio del sacramento de la confirmación. La imposición de manos que ahora tendrá lugar es uno de los gestos que aparecen habitualmente en la historia de la salvación y en la virtudia para indicar la transmisión de un poder o de una fuerza o de unos derechos. Antes de que yo les imponga las manos, nos vamos a poner todos en oración. Cada padrino, cada madrina, cada papá, pídale a Dios por su aicado o por su hijo. Vamos a hacer un momentito de oración pidiendo a Dios que mande su Espíritu sobre estos hijos que están por confirmarse. y ahora los que se van a confirmar y tienen su cabecita hacia delante, por favor. Y escuchen con mucha atención esta oración que voy a hacer por ustedes mientras les impongo las manos. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos e hijas tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, librándonos del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de concepto y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, hemos llegado al momento importante de la acrismación. Yo como un bispo les sugiré a cada uno. Amén. Amén. Amén.